¡Aquí está,רכes! ¡Aquí está,meros! ¡Aquí está,meros! ¡Aquí está,meros! ¡Aquí está,meros! Muchas gracias, compañeros, compañeras. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a los vecinos y a los compañeros que no son peronistas. y discúlpenos a los que es nuestra forma de estar contentos y festejar este momento tan importante. Gracias a todos por venir a apoyar esta lista, por venir a apoyar esta gestión de Mariano Cascallares que tan duro se nos está haciendo en estos dos años, que le ponemos el corazón, la agarra, pero es muy difícil. Vamos a ver unos videos en algún momento de testimonios de compañeros, de vecinos, que la están pasando muy mal, todos la estamos pasando muy mal. Y nuestro aporte del municipio es ayudarnos en todo lo que podemos. Este gobierno nacional viene mintiéndonos hace casi dos años. Nos prometieron pobreza cero y van por nuestras industrias, por nuestros comercios, por nuestros laburantes. Este gobierno dice que iba a generar un millón de puestos de trabajo y viene por nuestros laburantes. Este gobierno decía que iba a ser feliz, ¿no? La revolución de la alegría. Y nuestros comunidades cada vez están peor. Cada vez tienen menos medicamentos, cada vez la pasan peor. Este gobierno dice que va a generar empleo penuino. Y día a día vemos cómo cierran las fábricas. Por eso creo que los peronistas del Almirante Brown hoy tenemos otra concepción de lo que es la alegría, de lo que es el trabajo. Bueno, los peronistas del Almirante Brown creemos que sacar el plato de comida a los chicos es terrible. Los peronistas del Almirante Brown creemos que no hay otra forma, no hay otro lugar que no sea en unidad ciudadana. porque Cristina es la única que le puede parar la mano a Macri. Porque más que nunca tenemos que juntarnos, y por eso quería acordarme al principio con todos los vecinos, porque estamos pasando mal. Estamos pasando muy mal. Y acá nuestro desafío como militantes es salir a convencer a todos, sean peronistas o no, a todos los que quieran una patria más libre, justa y soberana, como decía Perón, a todos los que quieran un país más equitativo. Esos son los compañeros de unidad ciudadana que tenemos que salir a buscar. No importa si creen que no son peronistas. Creo que ese es nuestro desafío, compañeros. Es el desafío que nos pone Cristina, y es el desafío por el que a partir de mañana tenemos que salir a trabajar. Creo que esa patria libre, justa y soberana, como la que soñó Perón, soñó Eva, soñó Néstor, es la que soñó Cristina y es la que soñamos todos. Así que esa es mi invitación. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por apoyarnos en estos dos años. ¡Fuerza, compañeros! ¡A todo ritmo! ¡A todo ritmo! ¡A todo ritmo! ¡Abradas, compañeros! ¡Pero me voy a llamar la palabra, empezada por la compañera Juan Fabián. ¡A to' seguido, compañeras y compañeros, habla el compañero Mariano Paternay gracias a Juan veníamos veníamos caminando con Juan y hacía frío cuando entramos, vale, acá si se puede sacar la camberta, se puede sacar el abrigo porque hay mucho calor de nuestros vecinos de nuestras vecinas, de nuestros compañeros de nuestras compañeras, gracias a todos por estar hoy acá con nosotros por estar acá todos juntos gracias gracias a los compañeros legisladores, diputados, candidatos a legisladores y a diputados gracias a cada uno de los que hoy nos están acompañando, representantes de instituciones intermedias vecinos de nuestras barriadas de Almirante Brown gracias al compromiso de estos compañeros de estas compañeras de estos representantes del pueblo de Almirante Brown que han tomado la decisión de representar a unidad ciudadana el Almirante Brown gracias por la responsabilidad y la convicción de acompañarnos y hacer parte de este proyecto hoy 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 la patria nos nos vuelve a necesitar hoy estamos acá todos juntos porque la patria la verdad que nos necesita lo decía Juan nos estafaron hubo una clara estafa electoral a todos nosotros a los brunianos a los brunerenses a los argentinos el ajuste que se viene llevando adelante así lo parte cuando hablamos con nuestros docentes y cuando vemos las agresiones hacia nuestros docentes le están pegando directamente a la educación de nuestros hijos cuando ofrecerse violencia sobre nuestros trabajadores le están pegando a todos los argentinos no hay duda que le están pegando a todos los argentinos cuando cuando ignoran a las necesidades de nuestros privilados no hay duda que le están pegando a la historia de cada obra de las familias a la historia de todos los argentinos también no hay ningún motivo para que pasen las cosas que nos están pasando yo recién hablaba de los trabajadores y quiero darle un saludo como lo hacemos con los distintos sectores a los trabajadores acá se invita en la localidad de Monterano en el Correo Argentino que hoy están poniendo riesgos miles de trabajadores que se plantean que puedan perder su trabajo y este espacio político este proyecto viene a defender a los argentinos nosotros decía tenemos una responsabilidad histórica y para esa responsabilidad histórica yo creo que tenemos que salir como lo venimos haciendo todos los días hablando con los vecinos especialmente escucharlos nosotros tenemos en nuestro distrito una fuerte complejidad y cada todos los días cuando salimos a hablar con ellos cuando salimos a escucharlos en nuestra responsabilidad institucional pero sobre todo en nuestra responsabilidad política lo primero que les preguntamos si yo les pregunto a ustedes que me dicen cuando les preguntamos a un vecino si estaba mejor si estaba mejor ahora o si está mejor que antes no hay un vecino que hoy esté mejor que antes va en contra absolutamente de lo que nosotros creemos está totalmente en contra de lo que sentimos y eso es lo que tenemos que hacer lo decía cuando tenemos que seguir recorriendo cada una de nuestras localidades perdón tenemos que salir a recorrer cada una de nuestras barriadas y escuchar lo que les pasa a nuestros vecinos yo les voy a pedir a todos que prestemos un poco de atención tenemos unas imágenes de algunos vecinos que hoy están acá por ahí estaba Iris o Magdalena Walter lo veía ahí y lo saludaba Ricardo que que van a contar sin duda mejor que nosotros lo que está pasando hoy en algún antebrado que es el paralelismo de lo que está pasando en toda Argentina gracias